¿Qué onda carags? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Vaxnet y hoy venimos con la review completa de este equipo de por acá, ZTE Blade V40 en su versión Pro. Sin nada más que decir, comenzamos con este video. Si eres nuevo por acá, hola, soy tu amigo Luis Cava, bienvenido a Vaxnet, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún nuevo video del canal. Comencemos esta reseña del Blade V40 Pro por la parte estética y déjame decirte que honestamente en esta ocasión ZTE se lució, se lució, el diseño está bastante, bastante bonito. Vamos a empezar a ver al equipo por la parte frontal en donde tenemos la pantalla, tenemos ahí una cámara estilo Hall Punch, agujero en pantalla, justo arriba tenemos una bocina para las llamadas y dentro de la pantalla tendremos los botones de retroceso, home y multitarea que también podremos cambiar por los gestos de navegación. Del lado derecho del equipo nos encontramos controles de volumen y el botón de encendido y apagado que también funciona como sensor de huella dactilar. Del lado izquierdo no tenemos absolutamente nada. En la parte de abajo tenemos altavoz, micrófono, puerto USB tipo C y la ranura para la nano SIM. En la parte de arriba tenemos micrófono para cancelación de ruido y en la parte trasera un diseño que la verdad me gustó muchísimo, pero sí que deja ahí bastantes manchas al momento de estarlo manipulando, ya lo estarás viendo ahí más de cerca en algún paneo. Y tenemos aquí módulo de cámaras, triple configuración de cámaras, ya estaremos viendo los resultados más adelante, flash LED y por acá en la parte de abajo logotipo de ZT. Es todo lo que tenemos por acá en el apartado estético, coméntame, ¿te gustó o no te gustó? En lo personal creo que en el apartado estético, en el apartado del diseño, lo hicieron bastante bien. Vámonos ahora con el apartado de la ficha técnica, las specs de este equipo y tenemos en primer lugar el panel, la pantalla. En esta ocasión tenemos un panel AMOLED de 6.67 pulgadas, resolución Full HD+. Tenemos dentro de este equipo un procesador Unisoc T618, Unisoc Tiger, ya veremos qué tal se comporta. Además de esto tenemos 6 GB de RAM de manera real, de manera física y podremos ampliarlo mediante RAM dinámica o RAM virtual hasta 4 GB extras. En el apartado de la memoria interna tenemos 128 GB, en cuanto a la interfaz contamos por acá con MyOS que viene con Android 11. Si hablamos de las cámaras, el lente principal de este muchacho es de 64 megapíxeles, tenemos también un lente gran angular de 5 megapíxeles y 2 megapíxeles para el lente macro. La cámara frontal es de 16 megapíxeles. Dentro de este equipo tenemos una batería de 5100 mAh y tenemos un cargador de 65 watts. Esta combinación suena interesante y ya veremos más adelante qué tal se comporta. Entre otras cosas nos encontramos por ejemplo en el apartado de seguridad, sensor de huella dactilar en un lateral del equipo, también reconocimiento facial. Este equipo viene con Bluetooth 5.0, tiene Wi-Fi Dual Band y algo interesante en el apartado del audio es que contamos con sonido DTS o sonido DTS. Por supuesto el precio de manera oficial aquí en México mediante Telcel, vas a poder encontrarlo en $7,499 pesos mexicanos y es la conversión a dólares aquí en pantalla. Llegamos al apartado de la interfaz y ya hemos hablado de diferentes equipos de ZTE recientes aquí en el canal y ya te he comentado también, esto no es algo nuevo. Que la interfaz me ha gustado como la han ido trabajando a nivel estética, a nivel funciones. Creo que todo está bien acomodadito en esta capa de personalización MyOS o MyOS, así que aquí no hay queja como tal. Pero, pero, pero donde sí que hay queja es que oye, Blade V40 en su versión Pro, Android 11, yo creo que ya desde caja debió de haber venido con Android 12. Esa sería la única queja que tengo que hacerle a la interfaz. En el día a día, pues es una interfaz bastante amigable. Lado izquierdo tenemos la pantalla de Google, tenemos cajón de aplicaciones, tenemos también aquí personalización que si quieres cambiar la transición, si quieres agregar tus widgets, todo esto normalito. De hecho también la barra de notificaciones me agrada bastante, es personalizable, puedes agregar, quitar. Y bueno, esta especie de barra de notificaciones me gusta bastante. Entonces, cero quejas ahí, más que Android 12, ya, ya debió de haber venido por acá desde cajita. Llegamos ahora al apartado del rendimiento y aquí sí que... Es que, mira, Unisoc Tiger, Unisoc T618, un procesador que ya hemos visto en versiones anteriores de ZTE, en otros modelos, en otras gamas de ZTE. Y ya hemos visto el daño que le hace realmente a estos equipos. Mira, ZTE es una marca que llevo años, años, años probando. Yo creo que, mira, si mal no recuerdo, fue la primera marca que dijo, Luis, aquí tienes un equipo para probar, cuando aún nadie confiaba en mí en cuanto a marcas. Entonces, agradecimientos totales para ZTE. Pero, así como ha habido una relación en donde, oye, ellos me han hecho comentarios, yo les he hecho comentarios, ha sido una colaboración bastante interesante, en donde nos hemos podido decir las cosas de manera abierta, donde creo que están haciendo las cosas bien, donde de repente no lo están haciendo tan bien. Yo quiero ser bastante franco, bastante honesto con esto. Y es que Unisoc Tiger, o Unisoc en general, estoy por probar también por ahí el Blade V40 Vita y el Smart, ya veré cómo se comportan esos equipos en esa gama. Pero, al menos en estos equipos que vienen con la bandera de ser un equipo pro, sí que le hace bastante daño. Sí que le hace mucho daño tener por acá un Unisoc Tiger, un Unisoc T618. Más que ayudarlo, me lo están perjudicando. Y es que, a ver, ya te comenté, o sea, tenemos un diseño muy, muy bonito. O sea, ¿qué le puedes poner, qué queja le puedes poner a un equipo con este diseño? Es muy bonito. Bueno, sí, se mancha, bastante. Only Case, solucionado. Pero, aquí ya entramos en un terreno bastante complejo, que es el rendimiento. Ya no estamos hablando de que qué bonito se ve, sino que estamos hablando de que en el día a día, qué tan bien va a funcionar. Y déjame decirte que T618 de Unisoc no se destaca por darte la mejor experiencia. Ya pasaremos también a otros puntos en donde perjudica al equipo y no debería de haber sido así. Pero en el apartado del rendimiento, además de que ya hicimos un video completísimo, casi media hora ahí, en diferentes gameplays, probando diferentes aplicaciones del día a día, que vas a poder encontrarlo aquí en la parte de arriba. Bueno, tú puedes echarle un ojo a ese video y darte cuenta que efectivamente sí, el rendimiento se ve afectado. Se ve limitado en el tema de juegos, en el tema gaming. Yo creo que por $7,500 pesos ya la experiencia, oye, aunque no sea un equipo enfocado al tema gaming, pero debería de estarte dando una experiencia ahí medio, medio. Y en ese caso tuvimos problemas de que al abrir un juego se quedaba ahí congelada la pantalla y no cargaba. Tenías que salirte del juego, volver a entrar o en ocasiones ni siquiera podías salirte del juego. Tenías que bloquear el equipo y desbloquearlo de nuevo. Oye, son cosas que no son normales, no son normales. Y eso, pues evidentemente son problemas ocasionados por este procesador. Entonces, mira, decidí abrirme por completo, ser totalmente directo con la marca y contigo, así como siempre lo he sido. Pero yo creo que ya en este punto me pongo así más serio, me pongo un poquito hasta más molesto, porque no se vale, no se vale que esté pasando este tipo de cosas cuando un ZTE Blade V40 Pro debería de ofrecer cosas muy buenas. Y no se vale que se esté limitando muchísimo por un tema de procesador. Yo no sé qué esté realmente pasando, yo no sé cuál sea aquí la decisión de incluir estos procesadores. No lo sé y no puedo comentarte nada en ese sentido. Pero lo que sí siento es que por ahí un MediaTek, un Snapdragon, estaríamos hablando de... Yo creo que uno de los mejores equipos por el precio. Por el rango de precio, porque tiene apartados muy, muy interesantes. Y mira, yo antes de empezar este video le dije a Dan, el editor del canal, va a hacer una review corta. ¿Corta cuál? Yo creo que aquí en el rendimiento ya nos fuimos ahí. Ahí, ya, nos dejamos llevar, empezamos a hablar y hablar y hablar y va a terminar siendo una review no tan corta. Pero se tenía que decir, se dijo. Simplemente para el día a día no va a ser un equipo que te esté dando grandes inconvenientes. Pero si eres alguien que ya quiere entrar ahí un poquito al terreno gaming, si eres alguien que le gusta estar moviéndose por ahí en la multitarea de una aplicación a otra y todo esto, realmente es que ahí es donde empiezan las complicaciones. Y todo, todo por Unisoc. Así, no hay más. No hay más. El equipo tiene grandes, grandes puntos que ofrecer, pero muchos de ellos, como el rendimiento, se ven limitados por ese mismo procesador. Vámonos con el siguiente punto. Llegamos ahora con uno de los puntos en donde realmente ZTE sí que lo ha venido haciendo bastante bien y afortunadamente no se ve ahí golpeado, no se ve maltratado, no se ve opacado por el procesador y es el apartado multimedia. Sobre todo pantalla, creo que hicieron bastante bien las cosas. Panel AMOLED, aunque... Oye, panel AMOLED... Y ahora me cae el 20, ya lo hablaremos en el apartado de seguridad. Pero ¿por qué si es AMOLED no incluimos un sensor de huella en pantalla si es la versión Pro? En fin, bueno, otro punto del video. La pantalla es muy buena. Panel AMOLED, resolución Full HD+, tenemos una calidad muy buena, colores muy buenos, la experiencia se disfruta, es una pantalla bastante grande, la cual te va a permitir estar ahí viendo el contenido que quieras, disfrutarlo de una buena forma como se merece en este Blade V40 Pro. Así que, de hecho, este sería uno de los puntos por los que yo te diría, oye, vale la pena. Si eres alguien que está buscando un equipo para ver contenido multimedia, no para juegos, para ver películas, para ver series, para ver videos en YouTube, etc. Créeme que la experiencia va a ser bastante, bastante positiva. Así que pantalla definitivamente lo hicieron y lo han venido haciendo bastante, bastante bien. Pequeño paréntesis, pequeño asterisco en este video, en este apartado de la pantalla. Y es que solamente tenemos tasa de refresco hasta 60 Hz. Eso sí también es otro punto donde me duele. Y de nuevo, Unistock, yo creo que mínimo, mínimo 90 Hz para estar ahí al nivel de la competencia en este apartado. Y no tanto pensando en que, oye, va a ser para el gaming. No, 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 no. Es que la tasa de refresco de 90 Hz, yo creo que ya es buena para el día a día. Simplemente para tema del ojo. Creo que sí nos está dando una experiencia superior a lo que estamos acostumbrados en 60 Hz. Entonces, pequeño asterisco, pequeño paréntesis dentro del apartado multimedia. Otro apartado dentro de la categoría multimedia, por supuesto, es el audio. Y como te comenté, contamos con audio o sonido DTS, sonido DTS. Así que vamos a darle play a una canción en Epidemic Sound. Damos play. Otro punto. Me hubiera encantado que viniera con altavoz estéreo. Solamente tenemos audio en la parte inferior del equipo. Vamos a adelantar. Nos vamos a otra canción. Ok. A ver, mira. Realmente es que el sonido es bueno. Es bueno. Este sería uno de los puntos más positivos de este equipo, del Blade V40 Pro. El apartado multimedia. Pantalla y audio creo que hacen una buena combinación. El sonido es bueno, como te comento. Tal vez le faltó ahí algo de saborcito en los graves. Un poquito más de optimización. Ahí hay hacer un poquito mejor las cosas en el apartado de los graves. Y creo que hubiéramos tenido una experiencia de 10. Por ahora le doy una calificación de 9 en la combinación pantalla y audio. Llegamos al apartado de las cámaras. Y te voy a dejar aquí los diferentes resultados que estuvimos obteniendo. Déjame decirte que aquí vamos de nuevo. Creo que son decentes. Creo que son decentes. Pero oye, hablar de cámaras decentes en la versión Pro de un Blade V. En ese caso Blade V40. Se me hace muy por debajo de lo esperado. Muy por debajo de lo esperado. Cuando realmente yo recuerdo equipos como el Blade V10. Que venían con MediaTek. Y esos equipos que tuve también la oportunidad de probar. De salir a tomar fotos y todo. Y la experiencia de hecho hasta el Blade V30. Creo que las cámaras lo hacían bastante bien. En ese caso. De nuevo vamos a ese punto. En donde si no tenemos un buen procesador. Puedes tener el mejor sensor. El mejor lente. La mejor cámara. Pero si al tomar la foto. Quien hace todo el procesamiento. Es el procesador. Oye pues no te va a dar los resultados esperados. No le va a sacar el máximo provecho. Al hardware que tenemos. En cuanto a cámaras. Entonces yo aquí ya te estoy dejando. Bueno yo que. Yo no. El buen Dan. El buen Dan. Editor del canal. Te está dejando por acá. Las pruebas de las cámaras. Fotos. Videos. Y todo. Y tú me irás comentando en los comentarios. Irás comentando en los comentarios. Por supuesto. ¿Qué opinas? ¿Crees que este tipo de resultados. Es digno para un. Para una versión pro. De un Blade V. Blade V40 en este caso. Házmelo saber en los comentarios. Honestamente creo que se quedó cortito. Y de nuevo. Le echamos totalmente la culpa. Al procesador. Llegamos ahora con el apartado de la batería. Y tenemos 5100 mAh por acá. En esta versión. Me parece bastante bien. El equipo te va a llegar. Al final del día. Sin problemas. Te da una experiencia. Esperada. ¿Sí? 5100 mAh. Tú dices. Oye. Tiene que rendir. Tiene que aguantar. Ahora. Si nos vamos al test de carga. Déjame comentarte por acá. Como estuvo este asunto. Para empezar. Contamos con un cargador de 65 watts. Conectamos al equipo. Y lo dejamos 20 minutos cargando. Y nos dio 41%. Bastante bien. 40 minutos de carga. 75%. Y por último. Lo dejamos un ratito más. En total 55 minutos. Y llegamos al 100%. Oye. Carga. Bastante bien. Menos de una hora. Para llegar al 100%. Con su cargador de 65 watts. Que viene incluido en la caja. Me parece que es. Una experiencia bastante buena. Oye. El equipo te dura todo el día. Y encima. Si tienes por ahí. Oye. Es que voy a salir. Traigo 40%. 20 minutos de carga. Te da 40% de batería. Creo que está bastante bien. Y el hecho de llegar. A 100% en 55 minutos. Creo que está. Muy bien. Este es otro apartado. También por el que. Yo diría que vale la pena. Este Blade V40 Pro. Y por último. Llegamos al apartado de seguridad. Otro tema. Otro asunto. Muchas veces. De hecho aquí estoy. Batallando. Estoy batallando. Para que reconozca. Mi dedo. Mira. Lo he registrado varias veces. Lo he eliminado. He registrado de nuevo. Y todo. Y simplemente. El sensor de huella dactilar. Me llega a dar inconvenientes. Ahorita por ejemplo. Tuve que desbloquear. Con mi pin. Y ahora sí. Que ya me está tomando. La huella. Ese es un bug también. De repente. Cuando bloqueamos. Y desbloqueamos el equipo. Hace como. Ahí no me lo reconoció. Ahí sí. Ahí entramos directamente. A la pantalla. Pero en ocasiones. Desbloqueamos. Y. Como que prende. Y baja el 0% de brillo. Y de manera gradual. Va. Va subiendo el brillo. Es raro. Eso también lo podríamos. Meter ahí. Como un problema. O un bug. De software. Pero. Sí. Es muy intermitente. Este apartado. Del sensor de huella dactilar. Porque en ocasiones. Sí. Te reconoce. Normal. Normal. No te voy a decir que. Bastante bien. Te reconoce. Normal. Tarda un poco. Sí. Pero. En ocasiones. Dice. No. Espérate. Estoy descansando. Pon tu pin. Y en un rato. Ya inténtalo de nuevo. O sea. Es medio. Medio raro. El reconocimiento facial. Es normal. También. No es una experiencia. Tan positiva. No es muy rápido. El desbloqueo. Mediante rostro. Pero ahí lo tenemos. Yo creo que. Este también. Sería un punto. En donde flaquea. El apartado de seguridad. Así que. Bueno cracks. Con esto terminamos. La review. Del Blade V40 Pro. Espero que les haya gustado. Cualquier duda. Queja o comentario que tengan. Me la pueden hacer saber aquí. En la parte de abajo. En los comentarios. Y en pantalla. También tienen mis redes sociales. Por si quieren mandarme. Un mensaje directo. Instagram. Facebook. TikTok. Twitter. Y por allá también. Andamos haciendo contenido diario. Todos los días subimos. Un nuevo reel. Un nuevo TikTok. Un nuevo video a Face. De todo. Así que. Espero verte por allá. Crack. Cuídate mucho. Nos despedimos. Con este equipo. Que pudo ser. De las mejores opciones. Pero que. Adentro. Lleva. Un monstruo. Que le está quitando vida. Ahora sí. Nos despedimos. Con este. Con este final. Y bueno. No hay nada más que agregar. Nos vemos a la próxima. Chao.